Un pormenorizado análisis del programa Rosero del Territorio fue uno de los temas analizados por los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular en su novena sesión ordinaria. Los presentes profundizaron en los obstáculos para producir las 90.000 toneladas del cereal, cifra con la que se podrían sustituir importaciones y satisfacer necesidades. La comisión que presentó el tema entre las situaciones a transformar en las empresas Fernando Echenique y Capote Sosa figuran superar los rendimientos por área, aprovechar mejor el mantenimiento de la maquinaria e inversiones para poder contrarrestar los atrasos en la siembra y corte. Manuel Santiago Sobrino, presidente del órgano del gobierno en el territorio, afirmó que el programa Rosero es decisivo y tiene respaldo del país en maquinaria y equipamiento por ser un producto que impacta en la soberanía alimentaria y que los granmenses tienen el reto de superar las 84.000 toneladas que lograron el pasado año. Otro de los temas de la agenda fue la rendición de cuentas de la Asamblea Municipal de Guisa, donde se orientó a laborar con sentido del momento histórico inmersos en el proceso de perfeccionamiento de los órganos del poder popular. Teresa Armesto, en directo.